Tiempo a nuestro hermano Jacobo Reynoso, con tres cantos, ya que después de esta actividad, pues o sea, después de este tiempo de él, después del mensaje, va a haber más tiempo para el grupo Los Ungidos de Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Jacobo, es un privilegio conocerlos y estar acá con nosotros, que al Señor le bendiga. Bienvenidos a los del Grupo Ungidos de Cristo. Gracias, Cristo. Dios lo bendiga. ¿Cuántos le hablan? Bienvenida al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, acá en este lugar con un aplauso, decirle bienvenido. Vamos a aplauderle un poquito más. Sería bonito que levantara la mano sobre la cabeza y darle la bienvenida al Espíritu Santo. Levante la mano y dale el aplauso a Jesús arriba de la cabeza. Dile bienvenido. Ahora levante las dos manos y diga Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios, Iglesia? Si hay algo que puede sanar las heridas, las enfermedades, se llama Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios esta noche, hermanos? Hermana Mari y ministerios que están aquí de radios, de televisiones, cantantes y solistas, hermanos que están aquí. Jesús dejó dicho una palabra muy importante cuando los discípulos estaban tristes que Él se iba a ir y dejó dicho esta palabra y les dijo No estén tristes en pocas palabras. Porque Porque si Entonces El Consolador Y cuando A todas las cosas A toda la verdad Cuantos anhelan al Espíritu Santo Digan Gloria a Dios Adoradle 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 El Salvador Tributadle Tributadle Toda Gloria Pueblo Suyo Por su gran Gracias se pone de pie Póngase de pie Póngase de pie Dígalo Adoradle Levante la mano así Adoradle Adoradle El Salvador Tributal 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 Toda Gloria Pueblo Suyo Por su gran Llegó una hermanita Conmigo Rapito De allá de Chichicastenango Llegó una actividad Que estábamos un poquito lejos Llegó conmigo Con la mano Empuñado Y me dice Hermano Yo lo vengo a buscar Desde este lugar Yo vengo de Chichicastenango De tal lugar Y quiero decirle Que en el momento De la alabanza Cuando Durante tres años He tenido Una masa En este lugar Durante tres años Con una bola En este lugar Cuantos años Dije Tres años Y cuando 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 La masa Se fue Pero sabe Con quien suceden Esos milagros Pastores Para quienes Son esos milagros Son no son Para aquellos Aburridos Son para aquellos Que adoran Con todo su corazón Donde están Los que adoran Con todo su corazón Y los que quieren milagros Levante sus manos Ahí donde están Y diga Señor Yo quiero el milagro En mi casa Yo quiero el milagro En mi trabajo Yo quiero el milagro Señor En la vida De mi esposo Yo quiero el milagro Señor Jesús No se lo que quieras Pero pide tu milagro Esta noche Levanta tus manos Bien en alto Y diga necesito De ti Señor Necesito de ti Señor Alguien quiere Más unción Alguien quiere Más respaldo Alguien quiere Más presencia De Dios Levante sus manos Bien en alto Chualzaraja Bechiga Espíritu Santo Te anhelo Te anhelo Te anhelo Antes de cantar Le voy a decir algo Hay tres cosas Que tiene que agregarle Su alabanza No importa si canto Dos alabanzas No se preocupe Pero hay tres ingredientes Muy fundamentales Que tiene que agregarle Su alabanza Cuantos quieren ver La gloria de Dios Dígame amén Con todo su corazón Sabes que tiene que agregarle A tu alabanza Cuando tu cantas Tienes que agregarle Fe Que dije Fe Cuando tu cantas Con fe Vas a ver La gloria de Dios Dos Canta con pasión Sabes cuál es la pasión La pasión es que tú das Un poco más Que el que está al lado tuyo Si el que está al lado tuyo Solo está aplaudiendo Y cuando tú te apasionas Por adorar No te quedas quieto Tú dices Gloria a Dios Tú levantas tus manos No eres uno de aquellas personas Que tiene que ver Si está adorando El que está al lado O el que está atrás No importa ¿Qué importa? Porque al final de cuentas La bendición es personal Usted tiene que tocar El corazón de Dios Tres Tienes que entrar Por sus puertas Dice con acción Con acción ¿Sabe qué es una acción? Una acción Es aquello que se nota Una acción Es aquello que Que no importa Que el cantante Te diga Canta No tienes que esperar Que alguien te diga Adora ¿Sabes? La alabanza Tiene que salir aquí Del corazón Y tú tienes que accionar Y decir Necesito de ti Señor Escuche Chicos Este es el tiempo De que ustedes Puedan llorar ¿Sabían ustedes Que las lágrimas Traen cosechas? ¿Cuántos dicen amén? Las lágrimas Traen cosechas Jesús mismo lo dijo Bienaventurados Son aquellos Que lloran Porque la enfermedad Llega a tocar La puerta De tu casa No, no, no Porque los que Con lágrimas Siembran Son dichosos Con regocijo Segarán Alguien puede Aplaudirle a Jesús Con todo su corazón Adore Yo creo que hice Sus manos Todos Adelante Hermana Maris Gozo Pégale duro Sus manos Te adore Con los que Con lágrimas Con regocijo Segarán Con desgracias Con regocijo Amor Amor Hermosas Con grandes Que serán Levanta su rojo Se adora Siento Llorando Irán Pero feliz Irán Siento Llorando Irán Era Pero feliz Yo Me dora Grande Es el nombre De Cristo A él Sea toda La historia A él Merecí de Gracias Dios No Merecí de Gracias Y en la arena canta una canción No se te rieron a sembrar No se te rieron frutos de felicidad Lloran, lloran, lloran Pero feliz de todo Lloran, lloran, lloran Pero feliz de todo Lloran, lloran, lloran Gracias, Llorito Porque tú nos miras desde los cielos Gracias, amado Gracias, Lloro Irrevenidamente Alguien puede aplaudirle con gozo a Cristo Vamos apláudele con gozo a Cristo Un poquito más, un poquito más Apláudele más fuerte al Rey Cuántos pueden gritar Gloria a Dios Yo quiero que haga algo conmigo por favor Amén 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 Usted no se da cuenta hermano Pero sobre esta carpa está la gloria de Dios Pero lástima que usted no puede ver Amén Si tan solo usted abriera sus ojos espirituales Y cerrara sus ojos materiales Calla cuenta chequecorut Obro Dios Calla cuenta chequecorut Obro Dios Poder Dios Calla cuenta chequecorut Ángeles Solo vienen para impartir tu necesidad Vienen a impartir lo que tú necesitas Pero empieza a adorar Empieza a adorar Abre tus labios Clama, 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 clama Hay mujeres aquí que necesitan ser liberadas De tristeza Hay mujeres aquí que han sido golpeadas Hay mujeres aquí que han sido heridas del corazón Y a veces mujer Tú que estás aquí en esta noche A veces ya no te dan ganas de venir a la iglesia A veces ya no te dan ganas de estar en el culto ¿Sabes por qué? Porque a veces el diablo te quiere atacar Y te quiere aprisionar Pero ahí donde estás por favor No tengas pena Levanta tus manos Porque Dios quiere desatar yugos Dios quiere desatar cadenas Oh, tienes que decirle a Dios toda tristeza Si alguien viene enfermo esta noche Tiene que decirle a Dios a esa enfermedad Tiene que decirle a Dios a ese dolor Alguien cree en esa palabra Levante sus manos ahí donde está Levante sus manos Alguien cree en el poder de Dios Eso Eso es Eso es Levanta bien en alto tus manos Tú que necesitas un milagro de Dios Y diga conmigo adiós tristeza Adiós tristeza Adiós dolor Oh, gloria a Dios Alguien lo cree Levanta tus manos y declarate libre Dígalo, dígalo Adiós tristeza Dígalo Adiós dolor Oh, gloria a Dios Yo no sé Yo no sé si crees que Dios está haciendo una obra en tu vida Donde están los libres que puedan aplaudirle a Jesús Con todo su corazón y decir Yo soy libre Yo soy libre Oh, gloria a Dios Usa tus manos ahí, vamos Yo quiero que declares tu libertad, vamos, declara tu libertad, díselo A mi triste en su misión, pero no estaba y sin perdón Alguien puede declararlo, dígalo, dígalo, vamos Vamos Entonces Cristo vino hacia mí, vamos Oh, gloria a Dios Él me liberó con esto Entonces Cristo vino hacia mí, oh, gloria a Dios Él me liberó con esto Díselo, díselo Díselo, díselo Me liberó, me liberó Siendo hierros esgrávitos Dígalo con fe, dígalo con fe Adiós tristeza Adiós sol Con gloria a Dios Con gloria a Dios Él me liberó Adiós tristeza Adiós sol Con gloria a Dios Con gloria a Dios Él me liberó No dudes del poder de Dios Solo Él puede consolar Solo Él puede consolarme Solo Él puede resparte Solo Él puede resparte Hoy canto Hoy canto firme Junto al Señor Con gloria a Dios Él me liberó Hoy canto firme Hoy canto firme Junto al Señor Con gloria a Dios Él me liberó Me liberó Me liberó Me liberó Me liberó Hoy canto firme En coñerros esgrávitos En luz Siento la gloria Mi Jesús Con gloria a Dios Él me liberó Él me liberó Siento la gloria Bendito Jesús En gloria a Dios Él me liberó Siento la gloria Gracias Señor por perdonarnos Gracias Dios mío Para deslizarnos De la mano de Dios Amor 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 Yo quisiera escuchar todos los libres aplaudiéndole a Cristo Jesús esta noche Donde están los libres Que puedan aplaudir un poquito más fuerte y declarar ese libre Vamos un poquito más En medio de los aplausos Diga Dios Toda tristeza Toda enfermedad Toda migraña Toda dolor de hueso Toda diabetes Toda cáncer Toda brujería Toda hechicería Del diablo aplable Un poquito más Y diga Soy libre Amén Señor Siéntese Siéntese mi hermano Alguien dirá Este hermano habla mucho de De momentos difíciles Pero es que alguien dijo Por ahí caras vemos Pero corazones no sabemos Como vienen Nosotros hemos tenido que agarrar el micrófono Con dolor muchas veces Hemos tenido que agarrar el micrófono Con tantas situaciones Pero aquí estamos Declaramos victoria Donde están los victoriosos Digan Amén Eso es Escuché que después del mensaje Tenemos otro tiempo Estamos bien con dos cantos O le damos los tres Le damos los tres Gracias Pastor Este Son preciosos cantos Manos Ciro Dios lo bendiga Al predicador Que gusto volver a saludarle Siervo del Señor Pastor amado Muchas gracias por cedernos El privilegio Van a amar y la bendecimos Con todo el corazón Al varón de Dios Que esta por acá Que canto los himnos Lo bendecimos con todo el corazón Saria Es una persona que La conocemos muy bien Ella ha cantado con nosotros Y pues Que el Señor te bendiga Te bendecimos con todo el corazón Estamos acá Somos los ungidos de Cristo La mayoría somos de Chichicastenango Mañana estamos en Joyabaj El Temal Casi que toda la noche Vamos a viajar Cuantos mandan un saludo para allá hermanos Joyabaj Vamos a estar allá Amén Mañana estamos allá Por acá tenemos un Por acá con nosotros tenemos a un vecino de ustedes Johnny Dios te bendiga De Santo Tomás Él es parte de los ungidos de Cristo Hay una alabanza bien preciosa que dice Oh cuan dulce es fiar en Cristo Cuantos creen en Cristo Jesús No confíes en el hombre El hombre te va a fallar Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe Que se merece un aplauso esta noche Y quiero que cantes A ver tenemos nuestras manos Si Yo quiero que uses tus manos Si terminamos Si si O cuan dulce es fiar en Cristo Oh cuan dulce es fiar en Cristo Oh cuan dulce es fiar en Cristo All right Que podemos ver en este frio deo 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 raba donde viene Que en su centro se le vien Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor lo vas conmigo Solo en ti confiar lo quiero Mi precioso San Pedro Solo en el debes confiar Con confianza en Cristo que ganó Que ganó Dichosos somos los que confiamos en Cristo Y a tu amor lo vas conmigo Y a tu amor lo vas conmigo No te da en su palabra Y a tu amor lo vas conmigo 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 Te amo con todo el corazón Te amo con todo el corazón Te amo Palame, te amo Te amo ços